¡Hermanas! El día de hoy nos encontramos cazando mentiras. Vamos a ver qué encontramos. Amigos, ¿ustedes son pareja? Sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Mi celular? Aquí está. Así me gustan, que sean directos. ¡Muy bien! Muy lindo, muy honesto. Amiga, déjame felicitarte. Que este hombre solo habla con tres mujeres. Pero atácate, porque esas mujeres son su madre, su hermana y tú. ¡Guau! Gracias. De nada. Hermanas, ustedes saben que yo no soy nadie para saberlo, ni ustedes para contarlo. Pero todos queremos un hombre así en nuestra vida. Honesto, comprometido y fiel. ¿Ahora es tu turno, amiga? No. Pero, amiga, ¿tu novio ya cumplió? Ah, sí. Es que lo que pasa en mi teléfono... Estaba a bajar la batería y ya se apagó. Un momentito. ¿Cómo así que tu teléfono ya se va a apagar si lo pusiste a cargar en casa antes de venir conmigo? Ay, es que lo que pasa está dañado. Y lo estoy llevando al técnico. Vamos, amiga. Amiga, ¿será que acaso nos estás ocultando algo? Sí, mi amor. ¿Acaso escondes algo? No, no. Aquí está. ¡Ay! Ay, qué torpe soy. Tranquila, hermana. Que el chisme nos llama y nosotras contestamos corriendo. ¿Aún sirve? Ay, mi amor. Tranquila, que no pasa nada. Tranquila. Y lo primero que encuentro al entrar al chat de mensajería es un tal Juan Mecánico. ¿Juan Mecánico? Pero si nosotros no tenemos ni auto. No, pero mi hermana sí. Y ella le dice. Amor, ¡qué buena como don de matriz me diste anoche! Desde que estoy contigo, ya no quiero estar con nadie más. Y quiero que se termine esta espantosa cita con Miguel. Y no recibir más sus besos. Y correr a sus brazos. Mi amor. Mi amor. Yo te amo a ti. No le estás creyendo a ella, ¿verdad? Ella se lo está inventando todo. ¿Será? Amigas, ustedes saben que somos las más chismosas del condado. Y soporte. Pero decir mentiras es éticamente incorrecto. ¿Quiere que siga leyendo? Sí. Te juro que no quiero estar aquí. Pero ¿en dónde voy a encontrar a otro bobo que me dé dinero cada vez que chasqueo los dedos? ¡Es mentira, ya! Ahora sí, vete. ¿Lo tienes todo? ¡Esto se hará viral! Amor, ¿no le creíste todo lo que ella dijo, verdad? Dame tu teléfono. No, no es necesario. Si tú me amas, me crees. Pues, qué buena respuesta. Mami, mamá, mamá. Amor, hablemos. Mira, podemos tomar terapia. Ahora ya estoy lista para tener una relación seria. Y todo lo que pasó fue para... Para poner a prueba si tu querer hacia mí es verdadero. ¿Y qué crees? Pasaste la prueba. Ahora sí, vamos a recibir tu premio. No, quieta. Ya te dije. No quiero volver a verte. No, por favor. No, no nos arruinó nuestros planes. Ya te llamo en media hora. ¡Oh, ya voy! Escúchame, Miguel. Mira, Rubí. Ya fue suficiente. Miguel, no quieres arruinar todo lo que tenemos por algo pasajero. ¿Pasajero te refieres? ¿Que a la confianza que yo te di cuando me enteré que te acostabas con otro hombre? ¿A eso te refieres? Miguel, eso ya quedó en el pasado. Mi amor, yo puedo hacer todo lo que tú me pidas y todo lo que tú quieres para que todo vuelva a ser como antes. Pues entonces, construye una máquina del tiempo. ¿Qué? Sí, construye una máquina del tiempo para que vayas al pasado y aproveches y te asegures de ser una buena mujer. Una mujer que sea fiel. Más, ¿saben qué? Dame esto. No. Miguel. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Por Dios. ¿Te pasa, Rubí? ¿Ah? ¿Sabes qué? O sea, hoy descubro que me eres... y el mismo día me pides matrimonio. No lo puedo creer. Eres... Oye, ¿pero qué te cuesta perdonarme? ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Rubí, hasta que por fin llegas. Ya casi se me estaban quitando las ganas. Ahora no hay tiempo para eso. Miguel no quiere volver a verme. Rubí. Pero tú no puedes permitir eso. Nuestro plan depende de que... Miguel se enamore de ti. Ay, sí. Lo sé, lo sé. ¿Y entonces? ¿Al menos le quitaste dinero? ¿Tienes dinero de él en tu cuenta de banco? ¿Cómo? Rubí, ¿Tuviste tanto tiempo saliendo con él y ni siquiera un dólar tienes en tu cuenta de banco? Pues estaba esperando a casarme con él para después quitarle todo. ¿Y? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues yo con mi trabajo pago la casa y compro la comida. Ahora tú tienes que buscar un trabajo para que me ayudes. ¿Qué? ¿Trabajar? ¿Yo? De ninguna manera. ¿Y tú acaso no tenías pensado en algo más por si el plan fallaba? ¡No! Ese era nuestro pez gordo y yo... Bueno, nosotros. Nuestro plan dependía de eso, de capturarlo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Aló? ¿Aló? Yo voy a pagar todo. Sí, todo el dinero lo voy a pagar. ¿Aló? Me cortaron. ¿Y... ¿Quién era? El hospital. Dicen que le van a desconectar a mi mamá por falta de pagos. Pero esto no tiene sentido. Porque todo el dinero que Miguel me daba lo depositaba al banco de donde el hospital me descontaba cada mes. Mi amor, mi amor. Escúchame, escúchame. Yo... Yo quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Antes que ocurra otra desgracia... Eh... Tú... ¿Te casarías conmigo? ¿Ah? Luis, ¿tú crees que es un buen momento para pedirme matrimonio? ¡El dinero que pagaba la vida de mi mamá se perdió! Momento. Así se sintió, Miguel. Luis me escondía. Luis. ¿Acaso me estás escondiendo algo? No, no, no. No, claro que no. Yo... Solo quiero... Eh... Casarme contigo. A pesar de... Las dificultades. ¿Sí? ¿Me aceptas? Luis. ¿Dónde está el dinero del tratamiento de mi madre? Ah... ¿El dinero? Eh... Pues... En este anillo. ¿Por qué lo hiciste, Luis? Mi amor, yo... Quería verte feliz. ¿Y acaso... te parece que estoy feliz? Miguel. Miguel. Él se siente así. ¿Qué hice? No, no, amor. Espera, espera, espera. Espera. Ay, suéltame. Cometí un grave error al escucharte. Pero ahora lo voy a corregir. No, no, Rubí, Rubí. Miguel. Miguel. Eres un gran hombre. La única culpable de degradar tu cariño soy yo. Y mi debilidad por la carne. Si me perdonas, si mi madre sobrevive, juro ante el Señor ahí en los cielos que seré la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor amante, la mejor madre para tus hijos. Espero, espero que no sea demasiado tarde. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Y qué le pasó? Lo siento mucho. El hospital encontró mi número en el registro de mi amada suegra. Déjame decirte que ella fue muy fuerte. Ella peleó demasiado, pero sin el dinero del tratamiento, pues, no lo, no lo puedo lograr. yo solo quise hacer las cosas bien. Yo solo quise hacer el bien. Mira, tienes que darte cuenta que no basta solo con querer hacer las cosas bien. Tienes que mantenerte firme en tus acciones y motivos. la verdad, la verdad lo siento mucho. Tienes que... Tienes que... es por todo el tiempo que desperdiciaste conmigo. Espero... espero algún día me puedas perdonar. No pido volver contigo. Solo tu perdón. Tranquila. No te preocupes que... todo va a estar bien. ¿Y ahorita en la tarde qué vas a hacer? Pues... Ay, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, guapa? ¿Sabes? Soy el soltero más codiciado del año. Me dicen... Mike. ¿Dónde está Mike? ¿Dónde? Si te refieres a ti, déjame decirte que estoy buscando a brincar en tu vida. Quítate. ¿Puedo estar así que... trabajar? ¿Trabajar? ¿Yo? ¿No? ¿No? Pues la verdad no entiendo qué le viste. ni yo. Pero gracias, mi amor, por darme la oportunidad más. Tranquila, mi amor, no te preocupes. Además, tú sabes que yo te amo y siempre lo voy a dar todo por ti. Eres tan lindo. Mi amor. Vamos, ¿eh? No, no es que... El amor verdadero no se construye sobre mentiras o traiciones. Al final, cada uno cosecha lo que siembra y aunque el perdón puede aliviar el corazón, no siempre puede salvarnos de las consecuencias de nuestros propios actos.